¿Esta qué? ¿Empieza a disparar ya? Ah, mírala, 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 ya empieza, ya empieza. ¿Y esta qué? Amiga, ahora. Vale, 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 ahí, 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 ahí. Pam, 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 vale, pero ojo, ¿eh? Muy buenas, cracks, y sed bienvenidos a mi canal. Estamos de vuelta en este Stranded Alien Dawn, con algunos consejillos de los que me habéis dado, ¿vale? Como podéis observar, he hecho ya modificaciones, algunas modificaciones, vamos a ir viéndolas. La primera de ellas, veis que tengo a toda la gente sin armas, ¿vale? Quitamos esto, ¿vale? He puesto aquí ropita, que tengo unas cuantas, ¿vale? También estoy quitándole las armaduras, ¿vale? Pero bueno, eso ya es menor. Y armas, ya he conseguido hacer un fusil de pulsos, ¿vale? Una pica láser. Y no sé por qué hice una pistola láser, ¿vale? Y se me quedó, yo creo que la tenía entera y algo le pasó. Total, que están en la mierda las pistolas láser. Me habéis comentado que si las guardo en los armarios, en vez de llevarlas siempre encima, me duran más, ¿vale? La durabilidad no baja en los armarios. Y encima, aunque no las uses, sí que baja. Por lo tanto, voy a tenerlas siempre guardadas y cuando vaya a sufrir un ataque, espero que siempre me avisen con tiempo, irá por un arma, ¿vale? Cuando vaya a cazar, sí que le meteré un arma al cazador que quiera, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto ya lo había ampliado en su día, ¿vale? Tengo la mesa de investigación avanzada, ¿vale? No me acuerdo si en el último capítulo ya la tenía. Pero bueno, ahí están con el tema. He puesto 3 y 3, 6, 7 habitaciones porque tengo 7 supervivientes. Tengo uno nuevo que es este, Vicente. Que Vicente, como podéis ver, es una entusiasta de la agricultura, negociante y peligro en la cocina, ¿vale? Esto de peligro en la cocina realmente no me he puesto a mirar qué cojones quiere decir. Peligro en la cocina, ¿esto dónde lo pondrá? Peligro en la cocina, no puede realizar tareas de cocina, vale. Estupendo. Por lo tanto, estos, les he puesto turnos de noche a estos 3 nuevos. Y, por supuesto, a Vicente le he puesto encargado principal de cosechar, plantar después, ¿vale? Y ganadería después, la tercera opción, ¿vale? La ganadería la tiene también Connor. Le he puesto a Connor un terapio que tiene en ganadería. Pero le he puesto principal básicamente para que lleve comida. Al menos para que lleve comida, ¿vale? Ya está. Y que vaya aprendiendo ganadería, ¿vale? Que será otro menda en la ganadería. Y está ayudando también a cosechar, ¿vale? O sea, está aprendiendo la tarea, ¿vale? Porque este, lo que sí que tiene, el Connor este. A ver si me acuerdo. Vale. La cocina. Y el tema de extraer y registrar, que lo tiene bastante alto. Bueno, pero ahora me interesaba meterlo en la ganadería, ¿vale? A Connor. Connor básicamente es un luchador. Este ya lo vimos. ¿Vale? Básicamente es el combate. ¿Vale? Y luego el tema de la cocina. Está como segundo cocinero. Y constitución. ¿Vale? Por lo tanto. Este Connor, lo que sí podría hacer. Tiene la ganadería, lo de cosechar. Bueno, ayuda. Pero tendría que ponerlo full extraer. Porque estoy poniendo a Jack a extraer. Bueno. Vale. Sí. Ya está bien. De momento ya está bien. ¿Vale? He reestructurado un poquito los campos. ¿Vale? Como podéis ver. Estoy aquí cultivando cristales. Que vosotros diréis. ¿Cómo se cultivan cristales? Pues sí. Pues se cultivan cristales. Que es para hacer las células de energía y todo el rollo. Aquí para sacar el silicio. Que necesito silicio. Y aquí para sacar el cuero sintético. Este raro. ¿Vale? Y luego estoy aquí cultivando esta tela flora. ¿Vale? Que la acabo de descubrir. Para. Vamos a dejar que haya. ¡Uh! Ojo. Dañado. Ah, vale. Sí. Para que consigamos tela. ¿Vale? De aquí. Está despiezando este. Equipo viejo. Sí. Bueno. Esto voy a tener que empezar a... Hemos pasado un nuevo año. Por cierto. Habería total. Camastro. Grande este. Pues bueno. Ya lo arreglarán. ¿No? Alguien irá a arreglarlo. Vale. Ok. Tenemos pendiente. Pausa. Tenemos pendiente. Unas cosas nuevas que han salido. Expediciones. Restos de nave espacial. ¿Vale? Que ya iré. Ok. Esta de explorar. Que no he ido nunca. Son dos horas solo. O sea. Podría mandar a alguien. Y tenemos este lugar de la colisión extraño. Otro lugar de colisión. Que tenemos que ir. A ver qué pasa. Y se me acaba de desbloquear. Crucero espacial en llamas. Aquí cayeron los restos en llamas. De un pequeño crucero espacial. ¿Vale? Expira en dos días. Entonces. ¿A quién mando aquí? Creo que voy a mandar a Connor. Porque este. Aparte de combate. Tiene lo de extraer y demás. Entonces. Aunque no tiene construcción ni nada. Pero tiene extraer y registrar. ¿No? Para estas temas. Podría mandarlo. Son nueve horas sin el Connor. Voy a mandarlo. Voy a mandarlo a ver qué pasa. Enviar expedición. ¿Qué voy haciendo? A ver qué pasa. He investigado viticultura. Vale, perfecto. Ya podemos hacer vino. Tampoco es que tengamos mucho tiempo. Pero bueno. Vale. Estamos. Investigando los cañones de riel. Después las fortificaciones de carbono. Y voy a tener que meter ya la impresión de nanotubos en brevísimo. Y esto también. ¿Esto cuánto es? Un día. Y luego ya irme a estas también. Armaduras sintéticas para poder hacer armaduras de cuero. Estaría bien. Me interesaría también las células. Es que estoy ahora. Estoy ahora jodido de energía. Tampoco voy muy sobrado de energía. Entonces después de esto igual me tendría que tirar para la energía. Esto al final es construcción. Lo voy a dejar para lo último. Ahora estoy en un periodo un poco estable. Pero seguro que en breve esto me cambia. Podría hacer instrumentos para que se pongan a tocar. Y se diviertan. ¿Vale? Pero voy a tirar por las armaduras de cuero. La impresión de nanotubos va a ser yo creo crucial. Musil de pulso mejorado. Ya llegaré. Corras. Luces de búsqueda. Un día. Es que para los temas de combate yo creo que ya que tendría que ponerme. Venga luces. Vamos a dejarlo así. Ok. Venga. Como veis tengo bastante piedra. ¿Vale? Bastante aleaciones. He encontrado aleaciones. Se ha encontrado donde picar. Y tengo que ir a matar bichitos. Se han registrado tres de chatarra. Perfecto. Vale. Esto lo tengo sin tareas porque tengo los límites alcanzados. ¿Vale? Tengo 102. Límite. Tenemos bien ahí. Lo que os decía la energía. ¿Vale? He metido cuatro baterías. Pero no lleno. O sea. Bueno. Ahora porque no hay sol. 116 produzco. Tengo el viento en la mierda. Ahora mismo esto no está produciendo nada. Pero. ¿Qué me está produciendo? ¿Esto lo tengo encendido? Hostia. Es que esta la tengo encendida. 14 días. Es que si desactivo esta. Me quedo en 16. Se me vacía todo. Hasta que no las llene. Esto. Esto va a estar aquí chupando. No sé cuántas baterías tengo por eso. Pero. No tengo más baterías. Para hacer baterías tengo que cultivar esto. Y aquí en teoría me vienen 490 cristales. Y hacer una batería. Cuesta. Pistola. Fusil. Componentes. Pica. Descripción. Fabricar. Aquí. Células de energía. 30 cristales de energía. Me dan para una batería. ¿Vale? Y hemos dicho que tengo 400 y pico. Vale. Estupendo. 490. Vale. Ok. No es que me dé para muchas tampoco. Pero bueno. Eclipse solar. Ya estamos otra vez. Viticultura. Vale. Hembra preñada. Equipo viejo. Sin armas. Vale. Eclipse solar. Venga. A ver cuánto tiempo. Me quedo sin sol. Esto de la batería solo lo puedo usar. Muy poco. Expedición completada. Crucero en llamas. Vamos a ver qué me explica. Por la forma reconocí que se trataba de un crucero espacial o lo que quedaba de él tras una colisión espantosa. Anotaré esta ubicación para volver en el futuro a registrarla cuando se haya enfriado. Seguro que encontraremos cosas útiles. No pierdas tiempo y busca supervivientes. Conlleva algunos riesgos. No. Más supervivientes no. A ver. Me interesan más supervivientes ahora con todos los que tengo. Tengo siete tíos. Creo que no. Creo que no. Vuelve por ahora. Si hay alguien, mira, la suerte. Vuelve. Lo siento. Si había alguien, lo siento mucho. A ver si ahora vienen las cosechas y puedo... Vale. Aquí me deben faltar cereales. Recursos insuficientes setas, tío. Cereal. Es que yo creo que me falta cereal. Yo creo que no tengo cereal. Todo tiene cereal, ¿eh? Lo habéis visto. Todo tiene cereal. Estofado de verduras. El grupo incluye verduras. Verduras de cualquier tipo. A ver qué tengo de comidas, tío. Verduras tengo. A ver, las luminetas entrarían. Pero me faltan aceites y grasas. Cereal, solo tengo uno. Es que he bajado mucho en cereal. Igual debería ampliar el cereal. La bacania. Vaya. Todo esto, el mazo real aquí, que tengo 1100. Es que baja muy rápido. Voy a hacer una cosa. Ampliar sembrado. Y ampliar sembrado. Es que es como la base, ¿no? El cereal, tío. O sea... Vale, para la próxima. Ok. Vale. Y esto, aquí, cosechar y tal. También podemos poner aquí. Que me coseche. Vale. Lo haremos en toda la esquinita. Rismo de crisis conor, ¿por qué? Hacemos así. Creo que con esto. Un 7x7. ¿Cómo hacía crecer esto? Z o BX. Ah, aquí. Pues vamos a ponerlo alto. De hecho, 7x7. Y meteremos la puertecita aquí. En medio. Aquí. Queda todo guapo. Vale. Le haremos aquí unas paredes. Patapam. 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 Y patapam. Le haremos una puerta. Patapam. Y le haremos un techo. Patapam. Conquecimientos superpuestos. ¿Qué me estás contando? ¿Pero por qué? ¿Ahora? Hostia, no sé qué pasaba. ¿Vale? Venga. ¿Qué vayan haciendo? Vale. Sí que hay... No hay madera suficiente, pero ya está. ¿Este qué le pasa ahora? Falta de relajación, cansancio. A este que le gustaba para relajarse. Jugar a los dardos. Bueno, tío. Pero tienes dardos. ¿Tienes dardos? ¿No? ¿Por aquí? ¿O qué? ¿Dónde están los dardos? ¿No habían dardos? Yo juraría que habían dardos, ¿no? Igual me lo cargué con las paredes. Me cargué los dardos con las paredes. Vamos a poner dardos. Yo creo que me las cargué, ¿no? Con las paredes. Vamos a poner dardos aquí para jugar aquí. Tengo que meter más cacharros de estos, tío. Vale, vamos a ver. Esto tengo que ponerlo de alguna manera. Vamos a trasladar. Mover. Vamos a hacerlo todo. No, primero vamos a mover. Aunque si no, no voy a tener energía. Copiar. Vamos a poner aquí un palo. Vale. Vamos a poner aquí otro palo que recorra todo esto. Vale. Y copiar otro palo aquí. Justo aquí. Vale. Que me construyan esto, lo primero. Vale. Y luego ya modificamos, movemos cosas. Entonces, eh... Pondré las placas solares por aquí. Los molinos de viento. Todo esto va a ser energía. Esta parte de atrás. Yo creo que... Yo creo que sí. Vale. Y esto lo cambiaré, ¿eh? Esto pondré... Cuando ponga muros más altos, pues los pondremos más altos. Y ya está. Sin problema. Estas escaleras para que puedan subir a repararlas y estas cosas, claro. Pero me atacarán, ¿verdad? Vale. Esto lo hemos cultivado. O sea, que bastante bien. Yo creo que sí que ahora cuando empiecen a cultivar, la cosa irá mejorando. Estamos metiendo chaquetas ya. Mira, ya tenemos una chaquetica aquí. Ya cuando alguien quiera, pues que la recoja. ¿Connor qué? ¿Qué tal? Amigo. ¿Cómo vas? Falta relajación. Necesito relajarme un poco. Es que necesitan lo de los dardos, pero es que ya tienes lo de los dardos. Ahora cuando te levantes te echas una partidita, ¿vale? ¿Cómo va esto? Y a ver si hacemos lo de los paneles. Mejorar los paneles. Los tendremos que cambiar todos. Pero me interesa mucho lo de las células, ¿eh? Vale. Esto ya recoge. Uh, 400. Vale. Vamos a desactivar esta. O sea, tengo que ahorrar esto un poquito. Podrido. ¿Las plumas se pudren también, tíos? ¿En serio? Vale. Están construyendo cositas. Muy bien. Muy bien. Pondremos... Uh, defensa. Tengo una cosa nueva que es... Ah, las fortificaciones estas. Uh. Carbono. Ah. Y esto con las que tengo podría ya hacerlas. Eh, eh. Al loro. Un momento, ¿eh? Un momento. Si esto modifico a carbono. A ver, vamos a modificar esta. Reconstruir valla de carbono. Ojo, eh. Pero esta no es... Eh... Si tenemos las torres de carbono. Al loro, eh. Ojo. 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 Que la cosa empieza a ponerse... Seria. A ver. Quiero ver cómo es... Una fortificación de carbono. ¿Puedo hacerla más alta? Con X... No. Son así. Vale. Pero son altas. ¿Veis que son altas? ¿Por qué baja aquí? No lo entiendo. No. Si yo hago así... Voy a reconstruir esta solo, ¿vale? Carbono. Bueno, voy... Vamos a hacerlo... Voy a reconstruir... Con carbón. Vaya de carbono. A ver qué pasa, ¿vale? Solo para verlo. Se han investigado fortificación. Es que se han investigado ahora mismo. Ok. Y estas puertas de carbono podría actualizar estas. Vamos a actualizar estas. De carbono. ¿Vale? Reconstruir... Portón de valla de carbono. Vamos a ver. Vamos a ver cómo cambia la cosa, ¿vale? Vale. Este ya está con las vallas. Vicente. Perfecto. Creo que la cosa marcha, ¿eh? Creo que la cosa marcha. Vale. Me están haciendo esto. Muy bien. Podría la mierda. Pues ya está. Ahora que es más o menos de noche... Bueno, más o menos no. Es de noche. Vamos a cambiar los paneles aquí. No. Tengo que juntar... Tengo que juntar... Si esto lo muevo ahora... Así. ¿Vale? Aquí ya coge. Y supongo que cogerá todas. ¿Vale? Para no perder nada de energía. Que me muevan eso. Después de mover eso... Que me muevan los paneles. Y los paneles... Acabaré moviendo la valla esta, ¿eh? Seguro. Los paneles que me los pongan... Los pongan aquí. Un panel... Un panel... Mover... Dos paneles... Mover... Tres paneles. ¿Vale? Y mover... Cuatro paneles. Venga. Venga, esto lo hacéis fácil, va. De hecho, el talas este que está haciendo. Está fabricando gasolina. Perfecto. Pues ahora me vienes... Y... Manteniendo. Venga, va. Mantén. ¿Qué estás manteniendo? La cuba de fermentación. Muy bien. Venga. Antes de eso, ya. Me vienes. Me vas a cambiar esto. Mover poste de energía. Rápido. ¿Vale? ¿Le llega la energía aquí? Sí. ¿Vale? Luego ya la moveré. Me vienes y me cambias los paneles. Mover. Venga. Dame este trabajo, amigo. Animales agresivos. ¿Vale? Buah, tíos. ¡Uf! Vienen... Vienen un montón, ¿eh? Vale. Vienen por aquí. Por lo tanto, se van a venir aquí. ¿Vale? Esta torreta empezará a dispararles aquí. Aquí ya empezará a dispararles. Todo esto... Pa, pa, pa. Y esta torreta no los cogerá hasta que estén por aquí. ¡Ah! Vale. Entonces. Connor, amigo mío. Joder, es que el Connor está muy mal. El Connor. Dolor, ¿pero por qué te duele? ¿Tienes una migraña? ¿Por qué tienes migraña, amigo? Bueno, vamos a dejarlo, tío. Vamos a dejarlo. Tú. Cógete la escopeta. Pam. Tú, Talas, estás haciendo lo que estás haciendo. Por lo tanto, tú te vas a coger la otra escopeta. Pam. ¿Vale? Venga. Y también... Bueno. Equípate. Equípate. Y te coges esta lanza. Y tú, Connor, te coges esta lanza. Venga. ¿Vale? Esto, por un lado. Esta está plantando. Esto hemos dicho que está en lo suyo. Con dos. No sé si tendré suficiente con dos. Buah. Esta tiene el chaleco en la mierda también. Vale. Este está construyendo algo. Transportando esto. Vale. Pues ahora cuando lo transportes... Venga. Te vas a coger una de las pistolas. Y esta está plantando. Este se va a ir a dormir. Pero antes de irte a dormir... Te vas a coger la otra pistola. Y te vas a coger una lanza. Y tú... También te vas a coger una lanza. Por si llegaran al cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Pistola. Talas no me ha hecho mucho caso. Pistola. Talas. Ahí está. Y lanza. Talas. ¿Vale? Y me van a venir a atacar ahora. Vale. La energía. Esto lo hemos apagado. Bien. Está apagado. Con esto apagado. La energía son 240-193. ¿Vale? Tengo 3129. Ok. Hembra preñada. Esto fuera. Tres sin armas. ¿Vale? Es lo que toca. Ataque de animales. Pues aquí me vienen. Aquí me vienen los animales. Muy bien. Entonces. Tengo que tener a la gente dentro. ¿Eh? Por eso. No quiero a nadie fuera. ¿Eh? Ahora mismo. Esta está cocinando tranquilamente. Bueno. No tengo que tener a todos. Aquí atacando. Puedo pegar los primeros tiritos aquí. Así que... ¿Dónde están los bichos? Ah. Ya están aquí. Ya están aquí. Reclutar. Te vienes aquí. Es que van... Uh. Van a atacarme a... Van a atacarme a estos. Están yendo para allá. Van a atacarme a estos. Bien. No voy a reclutarlos todavía. Voy a ver qué pasa. Van a atacarme aquí. Matilde. Amiga. Van a atacarme estos bichos de aquí. Vamos a reclutar. Lo vamos a poner aquí. Este. Reclutar aquí. Y este. Reclutar. Ahí. Voy solo con tres. Ahí este. Reclutar. Venga. A ver qué ocurre. No sé por qué talas ha ido por el sitio largo. Con estas armas no vais a hacer una mierda. Ahora sí. Ahora. Joder. Les cuesta atacar. Vale. Todo el grueso vienen por aquí. ¿Vale? Pero al menos este lo vamos a parar. Oh. Estos van a morir. Pepito y Antonia. Pobretes. Bueno. Es lo que hay tú. Vale. Este muerto. Pues estos ahora. Se van a ir. Aquí. Buah. Vienen todos aquí a atacar. Estos van a morir. ¿Vale? Es igual. Me quedan estos. Que ya crecerán. No problem. Pepito. Huye. Antonia va a morir. Pobretica Antonia. A ver. Este. Este me lo podría cargar. Es que de hecho. Podría solo ver si. No. Curando a Antonia no. Conor. Curando a Antonia no. No. A ti te voy a poner a. Jugar a los dardos. Ah. Estás jugando a los dardos. Pues. Te vienes. No. No te puedes relajar. Pues. Haz otra cosa. Amigo. Pero. Mira. Construye. Tampoco puedes construir. Joder. Macho. Si que estás mal. Eh. Curar a Antonia no. Eh. Lo siento. Te recluto. Vete a por un arma. Ballesta. Venga. Vete a por un arma. Tranquilamente. Estos van a atacar aquí. Antonia ha muerto. Tuvo una vida feliz. Corta pero feliz. Daño. Valla de piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si está esto abierto. No me jodas. ¿Por qué está dañando a. A la valla? No irá a entrar por aquí. Vale. Ahora sí. Muerte. Vale. Esta ha sido esta. ¿No? Vale. Vale. Estos bichos. Caen en la trampa. Vale. Lo otro son pequeñitos. Bueno. Estos van a ir para acá. Voy a dejar estos pequeñitos por aquí. Vamos a ir para acá a ayudar a estos. Un poquito. Vale. Mira. Esta ya está atacando. Perfecto. Vamos a ver si con un poco de suerte ayudamos a Pepito. Tía. Pues ha ofrecio guerra. Antonia. Ojo. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Ojito con Pepito. Vale. Yo creo que eso ya lo tenemos superado. Esto vamos a dejar de reclutar. Vamos a decir. Bueno. Vamos a dejarle las armas hasta que estén encajadas. ¿Qué pasa? Vicente. ¿Dónde vas? ¿Vas a plantar, Vicente? En ver crisis. Los cojones, eh, Vicente. ¿Cuántos animales quedan? ¿Qué va a venir para Vicente? Sí, sí. Uh. Quedan dos. Vale. Que van a morir. Perfecto. Vale. Talas. Deja el arma. Y deja el arma. Ya te la llevarás. Este, ¿dónde está? Connor. Deja el arma. Hemorragia no mortal, Connor. Este, deja el arma. ¿Dónde está Jack? Jack. ¿Dónde está Jack? Ah, está aquí. Vale. Construyendo paredes está Jack. Vale. Pues dejas arma. Y dejas arma. ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Dejas arma. Y dejas arma. Y Ember dejará arma también. Ahora cuando acabe de comer. Tiene un animal. Que está aquí sufriendo. Muere bellaco. Ember. Ahora cuando acabes de comer dejarás arma también. Vale. Dejas arma. Y dejas arma. Vale. Ya está. Todos sin armas. Bueno, Jack está en ello. ¿No? Está construyendo pared. No ha dejado este arma. Bueno, ya la dejará. Vale. Entonces vamos a trasladar esto también. Movemos. Y esto los vamos a poner aquí. Pam. Materiales insuficientes. Vale. Mover. Pam. Mover. Pam. Y mover. ¿Por qué este ahora se tiene que girar? Pam. Vale. Dos, cuatro. Venga. Mover. Vale. Tengo esto a tope. Perfecto. Perfecto. Y cuando va todo bien. Genial, ¿eh? Vale. Tengo silicio. Puedo construir más cositas aquí. Ahora ya sí que puedo seguir construyendo, ¿no? Límite alcanzado. Cinco. Vale. Tengo once. Vamos a subir el límite a siete. Para tener recursos siempre. Límite alcanzado este cinco también. Subiremos a siete. Recursos insuficientes. Vale. Aquí ya necesito las células. Voy a mandar al Connor a la estrella fugaz. A ver qué hay. Eso por un lado. Y cuando vuelva... ¿Cuánto es la estrella fugaz? Cinco horas. Cuando vuelva mandaremos a otro... A otra expedición. Iremos liquidando expediciones. Dispositivos sin energía. Vale. Ya lo hemos liado, ¿ves? Sabía yo. Sabía yo. Que le vamos a liar. Lo hemos puesto aquí, esto. Vale. Si este lo movemos... Es que no lo entiendo. Vamos a mover aquí este. Vale. Ya, ¿qué estás haciendo? Cosechando esto. Ven y mueve el palo este. Anda, a mover poste. Rápido. Vale. Entonces. Vas a fabricar un poste de energía. Aquí, para la casa. Este será el de la casa. Vale. Ya. Hostia, no va a poder fabricar. No va a poder fabricarlo. Aquí. Aquí. No va a poder fabricarlo. Construir poste de madera. Rápido. Lluvia de meteoritos. ¿What? Me jodas. Jack. A ver. Tenemos. Construir poste de madera. ¿Dónde ha caído el meteorito? No sé dónde ha caído. Pero bueno, esperemos que no caiga aquí, tíos. ¿Cómo que cosechando? ¿Por qué no puede construirlo? Le falta madera. Claro, le falta madera. Me cojo yo madera ahora, tío. Que me cargo. Que me cargo. Desmantela este. Rápido. La comida. Ahora. Perfecto. Ok. Vale. Ahora esto es lo que tengo que mirar aquí. Este protege hasta aquí. Pues este lo vamos a mover. Vamos a mover aquí. Proteja esto. Quito aquí. Si coge el palo este de aquí en medio. Y protege esto. Ya está. Vale. Todo esto que tengo palos aquí es para que recoja la energía. Pero creo que voy a pasar de esto. Creo que voy a pasar de esto. Voy a centrarme en lo que yo necesito, que es esto. Vale. Esto ahora ya recoge energía otra vez. 176 porque esto me está dando una mierda. Cuatro. A ver. Descubrí algunas rocas interesantes donde cayó el meteorito. Es probable que contengan mineral. Recolecta lo que puedas. Venga. A ver qué me trae. Vale. Bueno. Este tiene que extraer. O sea que este me podría traer bastante cosa. Esto está ya guay. Hay que recolectar esto a saco. A saco. Los recolectores, por favor. A saco. Ah, mira. Sí, sí. Me lo va a dejar. ¿No? Tiro baldosas. No, no, no. No me deja. Cabrones. Bueno, tendría que brigadearlo a valla alta, ¿vale? Cuando pueda. Al menos aquí que es donde pegan los tiros, ¿vale? Entonces lo que sí que haré... A ver cómo de grande es la valla. O sea, tengo que poner esto un poquito por encima. O sea, si hago así, por verlo un poco, ¿eh? Si hago así, esto... Esto... Vale. Si hago así, esto estaría jodido, ¿eh? Tendría que hacerla más alta para que pegara por encima. Vale, ok. Esta, ¿qué? ¿Empieza a disparar ya? Ah, mírala. 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 Ya empieza. Ya empieza. ¿Y esta qué? Amiga. Ahora. Vale, vale, vale. Ahí, 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 ahí. Pam, 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 pam. Vale, pero... Ojo, ¿eh? Claro, es que se dispersan los disparos porque... Ahora hay mucho bicho. Pío, el peligro Rita. Vale, vale. Ok. ¿Dónde está Rita? Vale, está ahí. Vale, ya las que quedan... Son estos. ¿Qué está haciendo esta aquí? ¿Por qué está parada esta? Vale. Tengo que poner más torretas, ¿eh? Vale, me quedan dos animales de estos. Por lo tanto, estos... Se van a venir aquí a soltar las armas. ¿Qué le había pasado? Ah, vejez. Muerte de vejez, tíos. Oh... Oh... Pobrecita. Pobrecita. Expedición completada. A ver. Veo el lugar donde se estrelló lo que parece ser una cápsula de mercancía. Los alrededores están repletos de cajas desperdigadas. Una sola visita no será suficiente para registrarlo todo. Así que anotaré esta ubicación para futuras expediciones. Ve allí inmediatamente. Vuelve ahora. Vale. Una sola... Bueno, tráete algo, amigo. Expedición completada. Restos de cápsula de mercancía. Encontré un par de contenedores abiertos con marcas de arañazos y mordeduras. Sospecho que debió de abrirlos hace poco algún animal curioso, que al parecer se comió lo que pudo y dejó atrás las cosas inútiles como botiquines, latas de sopa de verduras y cereales. Son demasiadas cosas como para llevármelas todas en un solo viaje, pero me temo que todo lo que no me lleve ahora será inservible para cuando pueda volver. Botiquines, tío. Vete los botiquines. ¿No? Estoy sin nerviosa, Jack, tío. Al loro, ¿eh? Alerta de autodestrucción. Voy a mandar uno para allá y se va a morir. Ya verás tú. Restos de una gran nave espacial que se estrelló cerca y que emite una alerta automatizada de largo alcance con una cuenta atrás para su autodestrucción. Bueno, si tiene una cuenta atrás, al parecer el sistema de autodestrucción se activó al impactar contra el suelo. El campamento está demasiado lejos del lugar de la colisión como para haberse afectado, pero podría haber algo que valga la pena recuperar. De acuerdo. Expedición, alerta de autodestrucción desbloqueada. De acuerdo. Vamos a expedición. Restos de cápsula de mercancía. No. A ver, espérate. ¿Esto qué era? Tres. Visitas restantes. Ah, vale. Y aquí está la alerta de autodestrucción. Son dos días. Vamos a mandar a Connor. A ver, si pone... Está emitiendo una alerta automatizada con una cuenta atrás para su autodestrucción. O sea, si llegas allí y la cuenta atrás está en tres minutos, corre. Vamos a perder a Connor. Si perdemos a Connor, cargamos partida, eh. No jodamos. Venga, vamos a ver, Connor. Nueve horas. A ver qué tal. A ver qué nos traes, Connor. A ver qué ha pasado. Hay objetos caídos de la bahía de carga de una nave dispersos por toda la zona. El sitio es aparentemente tranquilo, excepto por un único sonido que lo domina todo. La voz automatizada de un sistema de autodestrucción realizando una cuenta atrás. Me da tiempo a llevarme algo, pero solo una cosa. ¿Qué debería escoger? A ver, a lo mejor si hubiera mandado a este, podría haber desactivado. Una célula de paneles solares de aspecto peculiar. Tiempo de investigación de paneles de grafeno reducido en un 75%. Y lo tengo en 92. Ahora, cabrones. Una batería portátil. Optimización de baterías desbloqueada. Investigación no tiene... Vale, pero esto es portátil. Bueno, pero esto ya lo tengo, ¿no? Un libro titulado Cómo dormir. Investigación. Entrenamiento del sueño. Ojo, ¿eh? Optimización de baterías. Podría mirar ahora. Me cago en su padre. Optimización de baterías desbloqueada. Entrenamiento del sueño. Optimización de baterías. Me interesa la optimización de baterías. Supongo que es que me va a caber más energía. Pero esto de entrenamiento del sueño también... Que duerman bien y tal. Optimización de baterías. Vamos a ver. Nueva investigación. Optimización de baterías. Nuestras baterías no son todo lo eficientes que deberían. Unos pequeños ajustes y un poco de ingeniería de software. Desbloquea. Doble capacidad de todas las baterías. Doble capacidad de todas las baterías. Nueva investigación. Vale, vale, vale. Nueva investigación. Vale. Capacidad de las baterías. Ah, aquí. Tres días. Joder. Vale, ok. Venga, se ha investigado las células solares. Se producen 60 estas, eh. Pues vamos a hacer una cosita. Vamos a empezar a instalarlas. Esto ocupa también cuatro, ¿no? Bueno. Vale, vamos a instalarlas aquí. Iremos... Iremos metiendo aquí... Vamos a hacer dos. Vale. Vale, ponemos dos y vamos quitando las otras y aprovechando... Aprovechando esto porque... Necesitaré... Vale. Bueno, vamos a poner dos de momento. Y con esto tiraremos bastante, creo yo, eh. Ha llegado Connor. Y... Cristalitos. Perfecto. Por lo tanto, con este nuevo recurso... Vamos a fabricar células de energía. Vamos a tener... Hasta... Hasta 10. ¿Vale? Hostia, ingredientes. Necesito electrónicos. Uf. Necesito electrónicos. Bueno, tengo silicio bastante, ¿no? Sí. Y esto solo necesita silicio y aleaciones metálicas. Este es mi problema. Mi problema es este. Tengo que encontrar la manera de seguir extrayendo aleaciones metálicas. ¿Vale? Porque tengo... Tengo mineral. Tengo mineral, pero 2,90. Como veis, no es mucho. No es mucho. Y cuando tenga las pistolas y las escopetas, empezaremos a limpiar... En plan, en serio... Estos nidos ya, ¿vale? Que ya he limpiado varios, eh. Y con las... Con las ballestas se puede. Pero iremos... Iremos más, ¿vale? Lo que voy a ir es buscando zonas de minerales. Es que no encuentro. No sé si se regeneran o de alguna manera. Vosotros que eso lo sabéis. Pero no encuentro nuevas, tíos. O sea... No sé dónde voy a ir. Estaría bien... Que hubieran transportes. Para poder ir a sitios lejanos y minar y estas cosas. Pero no veo mineral, eh. No veo mineral. Próximo capítulo. Avanzaré en investigación. ¿Vale? Acabaremos esto. Trasladaré las baterías. Que ya veremos si me quedo sin energía al hacerlo. Y estoy... Estoy pensando una cosa. ¿Esto tiene energía? Sí, ¿no? Tiene energía, pero porque va a través de la casa. Porque va a través de la casa. La energía. Si no, no tendría, eh. Me he quedado yo aquí tan ancho. Y esto no lo ha reparado nadie todavía. Espero que no me la peten. Próximo día. Vamos a bajar esto un poco. Intentaré traspasarlo de las baterías. ¿Vale? Acabaremos esta casa. Traspasaremos aquí las baterías. Creo que ampliaremos cocina. Porque esto lo tenemos bastante a full. ¿Vale? Lo tenemos bastante a full. No, está a full. Ampliaremos cocina. Meteremos quizá otro congelador. ¿Vale? Este no necesitamos ampliarlo. Porque aquí las comidas... Me revisaré bien cómo hacerlo de la comida. ¿Vale? Porque... Hacemos poca. ¿Verdad? Hay dos personas cocinando. Y... Y hacemos poca. Todos los pasteles. No me da tiempo mucho más. Entonces, no sé. Ya veré. Ya veré cómo. Me lo plantearé esto y tal. Y... Próximas investigaciones. Si termino esto. Barreras campo de fuerza. Al loro. Puede que empecemos con los mechas. Seguramente bomba de calor. Bueno, iré... Iré... Iré punto por punto. Igual nos metemos en ladrillo. Turbina de viento. Vaya. Se ha venido la turbina de viento. Igual nos metemos en ladrillo. Pero importante... Tengo que solventar esto de las alecciones metálicas. Tengo que solventarlo. Si tenéis algún consejo, pues ya sabéis. Me lo decís. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy. Eh... Como ya habéis visto... Mmm... Vivimos bien. Sin grandes sobresaltos. Suscribiros si queréis apoyar al canal. Dar a la campanita y demás. Comentarios. Eh... Lo que queráis. Ya sabéis. Todo lo que pueda... Lo que podáis hacer. Ayudáis. Siempre. Y nos vemos en... Próximos capítulos. De este Stranded Talent Down. La verdad es que es muy adictivo. Es muy adictivo. Mola mucho. Esto... Vamos a hacer... Que no lo he hecho. Copiar restricciones. Venir aquí. Pegar restricciones. Venir aquí. Pegar restricciones. Vale. Ahora todos ya tienen la misma. Lo estoy viendo aquí. Que están dejando... Ropita. Digo que para eso tenéis un armario aquí súper majo. Para meter la ropa. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Hasta la próxima. Caray. Estas armaduras las tengo a tope. De manera sintéticas. Es de armadura esto también, ¿no? De aleco sintético. Sí, sí. Esto es parte de la armadura. Botas sintéticas. Casi full armadura, ¿eh? Bueno, casi no. Full armadura. Full armadura. ¡Gracias!